La ansiedad está al máximo en la previa al desempate del trofeo de campeones 2020 entre River y Banfield, pero una inesperada noticia ha llegado para perturbar aún más la situación. Para estar al tanto de las últimas noticias de River, suscríbete ya mismo al canal. Tras su victoria sobre Tigre, River sufrió un revés cuando uno de sus jugadores clave, David Martínez, se lesionó en un entrenamiento y deberá someterse a una operación. Esta noticia llega en un momento crucial para el club millonario, que se encuentra en una fase clave del torneo y está buscando asegurarse un lugar en la final del trofeo de campeones contra su eterno rival, Boca. El técnico Martín de Michelli se enfrenta ahora a un desafío aún mayor, ya que tendrá que lidiar con la baja de un jugador clave en la defensa. Martínez había estado lidiando con una tendinopatía rotuliana en su rodilla derecha, pero después de una práctica de fútbol de 30 minutos, la lesión empeoró y se determinó que se necesitaría cirugía para tratarla. Las redes sociales de River confirmaron la noticia, dejando a los fanáticos preguntándose cómo afectará esto al equipo en el desempate crucial contra Banfield. A pesar de la preocupación, el técnico de Michelli tiene opciones para cubrir la baja de Martínez. Enzo Díaz, Jonathan Maidana y Leandro González Pires pueden ser considerados para la posición, mientras que el regreso de Manuel Mamana y Paulo Díaz también está en el horizonte. Aunque la lesión de Martínez es un duro golpe para el equipo, de Michelli parece estar confiado en su capacidad para encontrar una solución y llevar a su equipo a la final del trofeo de campeones. River ha estado teniendo una temporada sólida hasta ahora, obteniendo 9 puntos de los 12 disputados en el torneo local y ocupando un lugar destacado en la tabla de posiciones. Sin embargo, la competencia ha sido feroz, y el equipo se enfrentará a un Banfield que ha estado mejorando constantemente en las últimas semanas. Con la ausencia de Martínez, el desempate será aún más difícil para River, pero los fanáticos están seguros de que su equipo encontrará una manera de superar la adversidad. Millonario, lamento profundamente esta noticia y le deseo pronta recuperación a Martínez. Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para el más grande. Suscríbete al canal porque en cualquier momento te voy a estar actualizando con más noticias. Abrazo de Gol Millonario.